De un libro nos vamos a otro, recién hablábamos del kirchnerismo, ahora hablamos del masismo, diremos a futuro. Este es el libro de Pablo de León, Más el salto del tigre, el libro que habla, entre otras cosas, del hombre que hay detrás del intendente de tigre y candidato, hoy guardado, ¿no? Porque por lo menos no lo estamos viendo hablar. Pablo, gracias por venir primero. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, acá contás la historia de Massa, uno de los políticos más jóvenes que llegó al lugar que está y sin pasar por la gobernación, tal vez puede aspirar al 2015 a una candidatura presidencial. Claro, lo que me parece que sorprende al principio es que tiene 41 años y en 41 años tiene la experiencia del camino propia de un gran dirigente peronista. arrancó en la UCD muy jovencito, pero después en San Martín con Barrio Nuevo y con Camaño, pasó con Palito Ortega en la época del menemismo, recuerden que Palito Ortega quería ser presidente. Bueno, y después tuvo un paso con Dualde, cuando él entra a la ANSES a dirigirlo de la mano de Dualde, después queda con Néstor y bueno, el paso caótico por la jefatura de gabinete con Cristina. Buen título. Sí, algunos tienen una esperanza, tienen una parte sexual y eso, no, ninguna, es política. No hay ninguna parte, pero buen título, jugando con Tigre obviamente, pero buen título. Y bueno, el salto es lo que un poco recién preguntaba Nuria, ¿hasta dónde va el salto? Hoy los números dan de que vos ganando una elección, como aparentemente va a suceder en octubre, vas a aspirar a la gobernación siendo el peronista o el único que enfrentó de modo fuerte a Cristina 10 años de kirchnerismo. El que enfrentó el kirchnerismo fue un propio peronista y el salto, él lo imagina, yo creo que al gran premio. A la casalizada, directamente. Yo imagino que sí. Por eso, pero digamos, sin pasar por la gobernación de Buenos Aires. La gobernación en el medio, vos pensás que la gobernación de la provincia es tremenda, ¿no? Es más degastante que buena, decís. Vos pensás los casos que el día que el CIOVI se ha levantado, como llamamos de casal, diciendo que tenemos rehenes, tenemos secuestrados. Digo, nadie quiere pasar por esa historia. A mí me parece que él va a jugar. Aparte, imaginate, pensemos en el ejemplo de Lula. Lula perdió varias elecciones antes de ser presidente y ser la figura que hoy es en Brasil. ¿Pelearía la elección presidencial con 42, 43 años? Tiene todo por delante. Puedes perder, lo que pasa es que a los políticos no les gusta perder a nada, pero podés perder y jugar y ya posicionarte, ya pelear por la presidencia. A mí me parece que es el camino que le continúa a él después de ganar las elecciones en octubre, como seguramente va a pasar, es decir, directamente al premio mayor. Pablo, una de las partes que más trascendió de tu libro es el momento en el que Maza decide finalmente jugar en las elecciones. En una reunión en la que está viendo junto a otras personas el momento en la que eligen a Bergoglio como el nuevo papá Francisco. Francisco. Llegaste a este dato después de conversaciones. ¿Por qué fue la decisión? O sea, ¿por qué lo de Francisco lo hizo tomar esta decisión? Maza es muy creyente, digo. Maza es muy creyente, es un hombre religioso, va casi todos los domingos, no todos, pero casi todos los domingos a misa con su mujer y con su hija. Y es un hombre de conductas, muy católico. Entonces, yo estaba sobre el final en la charla, la última charla que tuve con él antes del libro y estaba tratando de buscar algún, tratar de entender por qué había decidido jugar, más allá de los factores políticos. Y ahí salió esta anécdota que él estaba en su oficina con un periodista que tenía una audiencia con un grupo de jóvenes y empezaron a ver el humo blanco, como estamos todos pendientes en ese momento, a ver qué papá sale. Justo en ese momento. En ese momento. Se ponen a mirar, así suspenden la reunión y ven el humo blanco y sale el anuncio de Bergoglio y él se pone a llorar. Que todos lo miran, se ponen a llorar y dicen, chicos, esto es una señal, en la vida hay que jugarse las señales, las oportunidades. Y él lo sintió como algo, como un llamado. Bueno, imagínense, un argentino, la referencia mayor de 1.200 millones de personas en el mundo, yo creo que él dijo, acá es tiempo de responsabilidades. Así que él lo vive de esa manera como uno de los factores fuertes cuando se decidió salir a la cancha. ¿Creías que iba a tener la repercusión que tuvo el libro? O sea, ¿fue de la mano a después ganar la elección? ¿Tuvo todo que ver con todo? No, la editoría de Aguilar me llama y quería lo que se llama un instant book, que se usa mucho en España, mucho en Estados Unidos, que es sacar un libro sobre algo muy fresquito, sobre un hecho muy reciente. Bueno, fue un mes de muchísimo trabajo, de muchas entrevistas con mucha gente. La repercusión yo no la podía saber, evidentemente que haya salido ganador de las PASO le dio un elemento. Recién Santilli me decía que lo ven los kioscos de diario, bueno, eso es un... Bueno, salió justito, ¿no? Salió justito, salió el sábado anterior a las PASO. El amigo con las elecciones. Así que evidentemente ahí tuvimos un poco de suerte, la oportunidad la vio Aguilar y bueno, lo que somos nosotros los periodistas que a ustedes les consta tanto como a mí, que trabajamos y producimos mucho en el día. Bueno, quizás ese era el perfil que buscaba la editorial, un periodista que hiciera muchas cosas rápido. Al tener trabajo periodístico, vinculado a lo político y relación con ellos, con los masistas, salió fácil. ¿Qué te dijo Massa, por ejemplo? Mirá, Massa en una entrevista en la radio me dijo, no me gustaron algunas cosas, había cosas que yo no me acordaba. Pero te las hice acordar. Claro, bueno, habla bien de uno. Claro. Pero el diario El Día de la Plata pone que una mujer en una recorrida que él hizo por la provincia le llevó el libro y él le dijo, bueno, te lo firmo, pero el libro dice mentiras. El libro no dice mentiras, ninguna mentira. Puede tener algún error quizás en el apuro de la escritura, pero digo, no hay ninguna mentira. Está todo chequeadito, así que... ¿Pero tenés mejor relación ahora o antes del libro? Mirá, yo no tenía relación con Malena Massa previa al libro y ahora sí la tengo. Malena es un personaje muy interesante de conocer, muy distinta a él. Él es diplomático, te trata de seducir, de conquistar, está encima. Ella es muy directa a las cosas como son. ¿Es así o es así? Es así, es así. Es blanco o negro, ella lo define así. Entonces, y con él la misma relación de antes. En el principio, por ahí, él estaba un poco cuidado, pero él es muy obsesivo con lo que pasa en los medios. Entonces, sale una nota que lo menciona, sale algo que él quiere que se difunda y te escribe, te manda un chat. Él está todo el día prendido al teléfono, por lo cual, digo, es una persona muy pendiente de todo lo que pasa en los medios. Pablo, ¿tuviste llamados de los otros? Porque digo, como periodista político que sos, tenés contacto tanto de un lado como del otro. Y hay algunos que en el libro probablemente no les hubiera gustado mucho alguna cosa que escribiste más allá del protagonista del libro. Al seolismo no le gustó mucho que se contara el detalle de la negociación que estuvo a punto de suceder juntos en una lista. Una lista que va a ser Maza primero, Karina Rabolini segunda. No le gustó mucho que se cuente esto de un modo desnudo. Y en la Casa de Gobierno sé que está el libro. Sé que en el avión, cuando fueron a Río Gallegos, el libro estaba. No sé si ella lo vio, lo usó para acomodar. Hay fotos. Y yo quiero esa foto, pero por ahí lo usó para acomodar una mesa chueca. Sería genial, como plomo sería buenísimo. En la foto. En Río Gallegos el libro estuvo. Por ahí terminó en la Casa de Máximo o en alguna cloaca. No sabemos eso. Pablo, nos vamos. ¿Crees que el kirchnerismo leyó el resultado de las últimas elecciones? Yo creo que sí. Pero creo que está viendo las encuestas y creo que está muy asustado por lo que está pasando. Creo que lo de ganancias no alcanza. Y fue una cosa política lo de ganancias. Totalmente, totalmente. Y están aclarando y aclarando y aclarando todo el tiempo. Están muy preocupados. Y Scioli, ¿cómo queda? Me dejaron una más y yo digo, si quieren pueden una más. Y Scioli también está preocupado. Pero digo, Scioli, en algún momento post-elecciones se ve como un tipo que por un lado perdió, porque era un poco la cara visible de Insaurralde, y por el otro ganó una independencia de poder decir cosas que 20 días atrás el kirchnerismo lo necesita tanto que hoy las puede decir. Vamos a ver, hoy hay una reunión de gobernadores en Corrientes. Ahí vamos a ver si Scioli vuelve a ser aceptado por el peronismo o sigue muy pendiente la palabra de Cristina. A Cristina no le gustó lo que dijo Scioli, que el gobierno termine lo mejor posible. Cristina, eso son las cosas, no las perdona. Está clarito. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Por favor.